Con la entrada en prisión de Carlos Fabra debería acabarse ya de una vez por todas la connivencia que el Partido Popular ha demostrado con este personaje siniestro, y concretamente el presidente, Alberto Fabra, que hoy seguía diciendo que sentía mucho la situación de... vamos a ver, esto no se puede tolerar. Carlos Fabra es un delincuente convicto, Carlos Fabra es un corrupto con todas las de la ley, y un presidente de la Generalitat que se precie no puede defenderlo de ninguna de las maneras, y por eso le exigimos que retire sus declaraciones y que condene con toda la firmeza la actuación del expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón.